¡Suscríbete al canal! 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 Así es Javier, muchas gracias, este compromiso es emocionante porque esto es un partido 1-1-A como los número 1. Y el que vende, Luis Fernando Jaramillo. A Barroca la Surfeora, patrocinador oficial de Deportes Total de Lunes, a ver por la 105 emisora de la Fundación San Isidro. Muchas gracias Luis, muchas gracias. Está tocando la mitad del terreno, lo hace la leona, tocando el balón, viene, se lo quitaron. Está ahora en poder, el equipo de Planeta Rica se nos colaboran, por favor Esteban, ahora para tener mejor referencia con cada una de las niñas de los dos equipos para el segundo tiempo. Para eso nos ubicamos un poco mejor, el que vende, Luis Fernando Jaramillo. Recuerden Comatoso, ahora sí le rinde la pata con Comatoso, estamos en la calle 16 de Montelíbalo, Córdoba. Ahora con anario continuo, Comatoso, el lugar para la comunidad. Importante esto, viene ya clasificando el equipo de Alianza Sur, rumbo a la final. Recordemos que no tuvo una buena presentación en Montería, debido a que las niñas, habían cinco niñas que estaban en el proyecto Súperate, defendiendo los colores del equipo de Belén, y por eso el equipo de Alianza Sur no pudo lograr clasificarse en esa copa claro que se jugó en la ciudad de Montería. Esteban al balón. Así que, Javier, recordemos también que en el pasado julio para este campeonato no cuenta con la niña Luisa Luna, y tampoco está contando con la volante 10 de la selección Colombia, Corina Rollón. Y usted se le metió que es Luna, es Luisa Osorio Luna, es el prima de la Pantera Osorio. El balón arriba, salió Jaramillo, recoge el balón, que pita el central que saque de portería. Es tiempo, es tiempo de ir a Motovaregas, un lugar para que tiene todos los repuestos para su moto. Recuerde, a Maseo Motovaregas estamos en la carrera 13 de los estudiantes en Montelíbalo, usted visite al Basel Taller Motovaregas. Ese es el que vende, Luifernando Jaramillo. El balón va en la mitad del terreno de juego, lo está manejando ahora Alianza Sur, por costado izquierdo. Viene, Merario, perdió el balón, está quedando ahora para que recupieren la niña, es imposible, hay un pantanero impresionante. Así es, Javier, también estamos aquí con la Defensa Civil Colombiana que hace presencia en este evento para llevarles a ustedes cualquier inconveniente, ahí está la Defensa Civil Colombiana. Y dale a la Defensa Civil en todos los bolquetaditas de arenilla, hermano, para que le echemos a la cancha. Ya van a cobrar, costado derecho va a cobrar el equipo de Planeta Rica, no alcanzamos a verle la placa a esa niña. Ya van a cobrar, esto está uno por cero ganando Alianza Sur, el balón barrio, y va a la Leona, peinaba ese balón. Le está quedando para Berle, viene Berle, se bajó el peligro, tirando el balón arriba otra vez contra el resto de la niña. El equipo de Planeta Rica por el costado izquierdo, buscando la salida, viene, sacaron adones, viene tocando otra vez Planeta Rica, bien, Berle. Cortando el avance, otra vez, se vino con todo el Planeta Rica, tocando el costado izquierdo, salieron a cerrar, ahí intentaba Leona, el balón, sope, 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 falta, 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 que no le faltina a Coco. Así es, Comatoso, estamos en la calle 16 de Montelívaro, Córdoba, cuando usted visite a Montelívaro, usted vaya directamente a Comatoso. Estamos en la calle 16, Comatoso, el lugar para la comunidad. Sí, señor, no necesita ser matosero para poder comprar en Comatoso, porque Comatoso es para la comunidad. Y también estamos a nombre de Granero La Cancha, quien nos facilita en esta transmisión, pues, mucha energía, mucha energía, Javier. El fluido eléctrico, ya cobraron el balón barrio, salió primero en el cabezazo, rechazando a nadie, tocando el balón en la mitad. El equipo en el planeta y falta, dice el juez que levantó mucho la pierna y falta, 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 que no le faltina a Comatoso. Comatoso, estamos en la calle 16, recuerda, Comatoso, el lugar para la comunidad. Recuerda que aquí en el apartado, usted visite, si quiere que le rica la plática, aquí en el apartado de Córdoba, usted visite a Granero La Cancha. Tenemos todos vivos en el sabarrote, tenemos juguería, tenemos de todo, en Granero La Cancha. Aquí estamos, se rejitica nosotros con el mejor sonido colorado. Ese enano con ese micrófono parece con un bombombú. El balón en el área, viene a sacar, se salvó el equipo del planeta rica. Hay tiro, la esquina, Abarrotes la surtidora. Abarrotes la surtidora en el barrio Villahermoso, en Montelíbano, Córdoba, la capital del níquel. Usted visita Abarrotes la surtidora. Ya van a cobrar, ya va a cobrar Alianza Sur, costo a derecho, la está pidiendo dobles. Ya van a cobrar, costo a derecho, ya cobraron el balón barriba, salieron rechazándole, le quedaba ahora para que la buscara otra vez. Derli, 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 Derli. Le pegó con pierna izquierda al balón, se va y no la deja ir. Ahí saque, saque de portería a favor del equipo del planeta rica. Derli se convierte en una volante cuando entra al ataque y es peligroso para el equipo del planeta rica Toca Santos, abriendo por derecha, buscando a Merales, que levanta el balón. Tocan en la mitad otra vez Santos con Merales, el balón a la costa izquierda. Insiste el equipo de Alianza Sur que está ganando un gol por cero, imposible esta esa cancha. Bastante mojada, bastante pantanosa este balón. Así es. Merales, sí, Javier, bastante complicada cuando ataca el equipo del planeta rica. ¡Costa de hecho! Ya la cerraron allí, le sacaron el balón a Haití y le destina. Abarrote la surtidora. Abarrote es la surtidora, patrocinador oficial de Deportes Total. Todos hablan de deporte, pero hay un detalle que nosotros lo hacemos mejor. Deportes Total, el deporte máximo. Hay que lo escuchar, Peñate. Enaldo Torres es el central del compromiso, línea número uno Gustavo Ruiz y el número dos Nicolás Galván para este compromiso, Javier. Repítanos, por favor. El central Enaldo Torres, el número uno, Nicolás Galván. Enaldo Torres. Enaldo. No tiene, no tiene tocayo. Enaldo Torres, el central, el número uno Gustavo Ruiz y el número dos Nicolás Galván. Esto es los número uno. Sí, señor. Con Deportes Total. Ahí quedó lesionada. La ananilla del equipo de Planeta Rica la está atendiendo. Falta, falta, señor. Me irá comatoso. Estamos en la calle 16 comatoso. Lugar para la comunidad. Y si usted quiere reparar su moto, llega a Montelívaro a la carrera 13. Venían los estudiantes. Ahí está. Almacén y taller, moto, manejas. Un almacén que le tiene todo el Montelívaro. Los mejores repuestos y el mejor aceite. Recuerde, Almacén y taller, moto, manejas. Así es. El que ve, ve, así se hasta en el oscuro, Javier. El que sabe, sabe. Como decía Edgar Perea. El que sabe, sabe. Está en el oscuro. Ya van a tocar el costado derecho. Ya se ha recuperado la niña todavía. Bien. El compromiso, señoras y señores. Ya están cobrando. El balón va arriba. El balón se fue. Por detrás del arco es de Cindy Jaramillo. Luis Fernando Jaramillo. Si quiere darme gusta a su paladar, usted visita Montelívaro. Visite Llama Roja. Todo lo mejor en pollo. Comienza la carta. Y el churrasco argentino, Llama Roja. ¡Qué delicia de pollo! Ya va a sacar Cindy. Va a sacar Cindy Jaramillo de la 16 con 50. Sacó Cindy el balón a la mitad. La coge Melari. Maneja Melari. De una tocó para Verley. ¡Va Verley! ¡Va Verley! Le sacaron el balón. Ahí tira. En esquina. Abarrota la surtidora. Abarrótense la surtidora. Ahora sí le rinde la plata, ¿no? Porque abarrote la surtidora. Está en el barrio. ¡Viva Hermosa! ¡Dónde está la mujer es Hermosa de Colorado! ¡Viva Hermosa de Colorado! Ya van a cobrar. Están cobrándole. Queda a Derley. Viene. Saca una. Sigue a Derley. Saca otra. Le cerraron otra vez. El balón se va. Ahí se fue. Se fue. El tiro de esquina. Abarrota la surtidora. Abarrota la surtidora. Patrocinador oficial de Deporte Estetal. El Deporte al Máximo. Los número uno. Ya van a cobrar. Costado derecho. El balón tocando para Derley. Derley. Viene a Derley. Saca una. Va a Derley. Levanta el balón. Tira arriba. Aparece Santo. La pica Cinde Santo. El balón está quedando ahora. Para que manejen otra vez la niña del equipo. Del equipo de Alianza Azul. Buscaba a Cindy. Salió primero rechazando el equipo del Planeta Rico. Así es Javier. Esta niña Cindy. Que ya marcó gol. O la número. La número dos. Lady. Ahí corregimos Javier. Derley. Esta niña viene haciendo muy buen compromiso. Ya no la conoce ni el novio. Cuando hace los desplegues por la parte izquierda. Le va muy bien. Ha hecho unos desbordes impresionantes. Y ya lleva uno en su cuenta personal. Viene tocando el equipo del Planeta. Intentando entrar a la área. Alan el balón. Viene la baja. Penal. Penal. Penal a favor de Planeta Rico. Comenta a Escobar Álvarez. Indudable. Penal. El árbitro estaba muy atento al balón. Estaba muy atento a la jugada de Analdo Torres. Y marcó el penal desde los doce pasos. Está muy atento a Cindy. Indudable penal desde los doce pasos. Sí, señor. Un penal bastante claro. ¡Seli! No tienen ni papá ni mamá. Ahí tenemos la lista. Elizabeth, Cindy, Miley, Miley, Ophelia. Ya va a cobrar Elizabeth. Va a cobrar Elizabeth. Lista también Cindy Jaramillo. Le va a pegar Elizabeth. La volante 10 del equipo del Planeta Rica. ¡Arranca gol! ¡De Planeta Rica! Elizabeth, en el tiro penal. Arrancó muy tranquila, muy serena. Pierna derecha, balón a media altura. Acostó a izquierda. No pudo hacer nada Cindy Jaramillo. El balón está adentro y esto se empató uno por uno, comenta Esteban Álvarez. Se terminó el compromiso, Javier, y nos vamos al descanso uno por uno. Recuerde que detrás de cámara está Jacinto Delgado. En la voz comercial, Fernando Jaramillo. En la parte de comentarios, Esteban Álvarez, ¿quién le narra? Javier, el colorado, los penedecidos. En cuestión de minutos, regresamos con ustedes. Atención, la siguiente información es para ahorrarle a la reina del hogar. ¡Ajá, vecina! ¿Y de dónde vienes con todo ese mercado? De Abarrotes la Surtidora. Compré y mira todo lo que me quedó. Abarrotes la Surtidora, siempre con los mejores precios de la canasta familiar. Ubíquenos en el barrio Villahermosa, en Montelíbano, Córdoba. Identifíquenos con el logo de Café Córdoba. Buena atención, precios y calidad hacen la diferencia. De Abarrotes la Surtidora. Muy buenas tardes, amigos, televidentes y oyentes de Montelíbano FM Estéreo. Lo que hoy es la Fundación San Isidro. Y también estamos para Montelíbano en el canal comunitario como es Telemonte Líbano. A mi lado está la voz comercial, Luis Fernando Jaramillo. Muy buenas tardes y bienvenidos a este compromiso que está empatado uno por uno. Esteban, buenas tardes, solo cordial para todos los televidentes, para todos los oyentes de la 105. Un partido interesante, mujeres que están sudando la camiseta como debe ser. Bueno, ya cabe resaltarle para todos nuestros televidentes y amigos oyentes que el próximo fin de semana en las horas de la tarde estaremos aquí en el Divino Niño llevándoles todas las incidencias de lo que será pues la grande final de hombres y de mujeres. Así es, Esteban. Dos equipos que ahora sí vamos a ver quién sería este encuentro. Si las niñas de Alianza Sur o el equipo de Planeta Rica. Y aquí está con ustedes también el internacional Javier El Colorado López. Muchas gracias, Luis Fernando. Ya va a comenzar la segunda parte entre el equipo de Planeta Rica y el equipo de Alianza Sur de Montelíbano. Estamos esperando. ¿Cómo es el nombre del central? ¿El señor qué? No me lo he podido grabar, hermano. Qué cosa tan brava. El central se llama Enaldo. No, digámosle el central Torres más bien. Así es, recordemos que si este compromiso queda empatado, iremos a los suelen tiros desde los 12 pasos. Señores, recuerden que Abarrotex es la surtidora patrocinadora oficial de Deportes Total. El deporte al máximo todos los días de lunes a viernes por la 105, emisora de la Fundación San Isidro. Ya el central violador donde este compromiso inicia en su segunda parte. Y para todos ustedes, como dice el pequeño gigante, está Javier El Colorado López. Muchas gracias, Esteban. El balón por el costado izquierdo viene manejando. El balón se fue y saque lateral. El señor Torres va a sacar el equipo de Alianza Sur hoy con el uniforme del tradicional uniforme de Atlético Nacional, que le duele mucho a los hinchos de la América. El balón en la mitad, están buscando a la niña del equipo. La tiene Olga, la perdió Olga, la está ganando Cindy Santos, tocó por derecha, buscando la salida ahora para Romero Elian. Toca arriba, viene el equipo de Alianza Sur, costado derecho, están recortando el avance. Vienen recuperando a la niña del equipo del Planeta Rica, lo está vaciando Midway, tocando el balón. Ahora recupera a la gente del equipo de Alianza por el costado derecho, le cerraron allí el paso a Romero Elian. Le sacaron el balón y saque lateral, y Fernando. No, dele, 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 gusta su paladar con Llama Roja, el mejor pollo de Montelievo. No estamos en la carrera 13, venía a los estudiantes Llama Roja, para que usted compre el mejor pollo asado, comidas corrientes, comidas en la carta, y el mejor churrasco argentino en Llama Roja. El mejor pollo, mmm, qué belice de pollo colorado. Y recuerden que si aquí en la partada usted quiere comprar y quiere que le rinda la platica, entonces visite a Granero La Cancha. Granero La Cancha para que usted compre todo para la canaza familiar, todo juguería, además panes también, tiene de todo. Granero La Cancha, Sergitillo, para toda la partada. Ahí está, señor, que da la gente que habla, y hay un cliente a comprar a Granero La Cancha. A ver, si lo colabora Esteban, Ana Paternina, ¿qué número tiene? El número 12 es el refri que tiene, el número 12. Bueno, señores, ahí saca el lateral, ya sacaron, están recuperando la niña del equipo de Planeta Rica, la que pica por izquierda. Se trata de la jugadora que arrascó Patricia, tocaba el balón, se le fue a Isaac el lateral. Ya va a sacar el equipo de Planeta Rica, costado izquierdo sacando. Viene primero el play, tratando de sacar ese balón. Otra vez insiste en la niña del planeta, pero costado izquierdo viene. Darley, saca el balón, entregando atrás, recuperando primero Mestra, Cindy Mestra, le pegó a ese balón en la mitad. Otra vez, viene con todo ahora, Romero, Elian, viene Elian, sigue Elian, se le queda el balón en un charquito. Amaga, va a encarar, pisa el balón, le da con pierna izquierda, la levanta arriba. Están recortando primero, la niña del planeta. Otra vez, el balón quedó para acá, la levanta, levantando el balón, tirando arriba. Salió a la manera. Salió a cien de afuera. El árbitro número uno, Javier, es el de ese área. Javier, por favor, colámbame ahí. El número uno, el número dos. El número uno, Gustavo Ruiz, ya había alzado la banderola, y indicaba que había fuera lugar del equipo Alianza Sur, Montolí, bueno. Es que legalmente, el número uno debe ser este. Sí, porque siempre estamos hacia occidente, se miran desde la parte occidental hacia oriental. Debe ser ese, pero aquí, en el alto San Jorge siempre lo juegan así. Lo juegan al contrario. Bueno, el balón lo tiene ahora. Las niñas del equipo del planeta, rica por el costado izquierdo, estaban intentando darle, tocando el balón. Ahora va a mitad del terreno de juego. La está buscando Cindy Santos, no pudo llegar. Llegó primero, recuperando paternina a Ana. Lucha, Cindy, lucha, Ana. Tocando el balón en la parte posterior. Se viene con todo fuera de lugar. Ahí fuera de lugar, levantó la bandera. Levantó la bandera Nicolás y dijo que estaba en fuera de lugar cuando había una jugada peligrosa que podía terminar. Estaba peligroso, Javier, podía terminar en la valla de Cindy Jarabillo. El balón lo está cobrando ahora. A ver, le tocando el balón en la mitad. Viene buscando ahora Keila, maneja a Keila. Salgado, se le escapa ese balón. Viene otra vez desde atrás de él, rechazando. En la mitad otra vez. Le quedó a Keila, viene Keila, amaga a Keila. Sigue Keila, le va a pegar. Salgado, sigue Salgado. Cubre el balón. La estrujaron, pedía la falta. La tocó el costado izquierdo. Le quitaron el balón. Cualquier toquecito, cualquier cuestión dentro de la cancha puede ser peligroso, Javier. El balón, los rodillos están recortando primero las niñas del equipo. Del equipo de Planeta Rica, Luis Fernando Jarabillo. Si usted es deportista y necesita accesorios para seguir siempre jugando, entonces vaya directamente al Mundial 2006. El Montelibano, Córdoba, calle 17, guayos, balones y todo en ropa deportiva. Mundial 2006 en la calle 17, la calle del Comercio Montelibano, Córdoba. A los únicos que les da publicidad es al Enano y a Peñate. Qué cosa tan brava. Ya van a cobrar el saque lateral a favor del equipo de Alianza. Tiraron el balón arriba, estaban buscando primero. Lo está manejando ahora. La niña, Mestra, Cindy Mestra. Tocaba el balón, se lo sacaron. Ahí saque lateral a favor de Alianza Sur. Compromiso bastante intervenido en esta parte complementaria. El segundo tiempo donde Alianza Sur ha manejado el compromiso en los primeros instantes del partido. Ya van a cobrar. Costado derecho, el saque lateral a favor para el equipo de Alianza Sur. Le sacaron. Están manejando la mitad del terreno. Otra vez, se viene con todo. Perdieron el balón, se fue y saque lateral. Le sacaron el balón allí, saque lateral a favor del equipo. Del equipo de Planeta Rica. Así es. Usted visita a Montelíbalo y vaya directamente al macete de Air Moto Vanegas para que su moto esté en buen estado. De verdad, dirigirse a todos los municipios cercanos a la partada. Venga a la partada, vaya a Montelíbalo, solo con la macete de Air Moto Vanegas. Los mejores respuestas para su moto. Ese enano vende que da miedo. Así es, va a llegar el número uno porque también estamos aquí a nombre de Barrota en la surfadora. Él tiene todo para una casa familiar. Vives a Barrota, Rechos Licones. Ahí están, en Villa Hermosa. ¿Dónde están las mujeres, Hermosa? A ver qué pidieron. Pidieron tiempo, ¿qué? Está parado el juego. Veo allí también al... Veo el técnico, el equipo de Planeta Rica. No sé qué es lo que reclaman. Y el técnico de Alianza Sur indica a las niñas que no tienen nada que ir a hacer allá donde está el montón de gente. Que vengan, se paren en el terreno de juego. Que el compromiso tiene que continuar. Que el problema no es con ellas. Y que ellas deben mantenerse dentro del terreno de juego. Que nada tienen que ver las niñas de Alianza Sur con el inconveniente que hay con Planeta Rica. Bueno, a esa hora le vamos a pedir el favor a nuestro camarógrafo que es Jacinto Delgado que nos haga un paneo. Porque en este momento hay un inconveniente aquí en la cancha porque supuestamente hay una niña que no está inscrita. Y pues pretende jugar. Las niñas de Planeta Rica están inconformes porque la niña no debe participar. Estamos esperando que Javier López Zapata pues traiga la información pertinente. Cuál es la veracidad de la información. Porque las niñas de Planeta Rica no quieren seguir jugando el complemento del partido. Porque aducen que una niña de Montelíbano está jugando el partido y no está inscrita en la planilla oficial. Pues que otorga este compromiso o que otorga este campeonato para continuar. Y recordémosle a los oyentes y televidentes que este campeonato pues ya está en su fase final. Que ya estas son prácticamente las semifinales y que el próximo fin de semana pues será ya la final mi estimado Luis Fernando Jaramillo. Así es complicado el tema Esteban. No se sabe entonces esperar a Javier y Colorado López que nos traiga toda la información pertinente para ver cuál es la niña. Porque digamos que en esta fase es complicado y todo tiene que estar muy bien. Tienen que circular muy bien las niñas. Además que estamos como usted lo decía en semifinales y van un paso a la final y tienen que ser muy correctas las cosas. Difícil el partido. Un partido complicado. El terreno no está en las mejores condiciones. No sé si también nuestro camarógrafo Jacinto Delgado nos regala también una toma del terreno como se encuentra. Además porque ha llovido casi todos los días. Mañana en la tarde no se sabe en qué momento cae el agua. Y bueno aquí estamos en este compromiso. Es un partido bien complicado como lo decía por el terreno de juego que no se presta. Si quieren para las jugadoras apoyarse bien o quizás tener una carrera confiada. Porque muy pronto o de un momento a otro pueden resbalar y caer. Y bueno hay que jugar con mucha calidez y mucha confianza y seguridad Esteban. Creo que se va a restablecer el compromiso. Ya viene el árbitro central. Vienen los líneas nuevamente a su posición. Y esperemos que el compromiso continúe para llevarles la mejor información. Bueno señores y señores ya se reinició el compromiso. Y Javier tiene todas las incidencias. ¿Qué ocurrió Javier? Comentemosle a todos nuestros oyentes y televidentes. Lo que pasa Esteban es que aquí se hizo una reunión de delegados. Y el equipo de Planeta no trajo delegado. Se acordó y dejaron que ellos se reforzaran con tres niñas de Montería. Resulta que Alianza Sun no hizo refuerzo. Simplemente llamó a esta niña que es una excelente jugadora. Si me permite es la niña, a ver, la tenemos por aquí en el listado. Es la niña Luisa Pérez. Luisa Pérez está niña de Planeta Rica. Y es una excelente jugadora. No está en este equipo. Entonces se reforzó el equipo de Alianza Sun con ella. Dijeron bueno vamos a jugar si perdemos demandamos. Así es. Y bueno si ya los delegados habían hecho esa acordación. Me imagino que no va a haber ninguna denuncia porque ya eso estaba acordado Javier. El balón lo tiene por el costado derecho. Avanzando primero Canchila. Le pegó ese balón bien Cindy Jaramillo. Encajoró Lútil. Sacó con pierna derecha Luis Fernando Jaramillo. Así es. Usted no se pierda Deportes Sotal. De lunes a viernes por la 105 visora de la Fundación Cerisidro. Deportes Sotal. El Deporto al máximo. Ya va a sacar Herrera desde su propio arco. Sacó con manotazo derecho. Abriendo por el costado izquierdo buscando la salida con Darly. Tocando el balón con Yoli. Yoli Silva toca arriba. Busca otra vez. La niña de Planeta. Siguen insistiendo. Pica por el costado izquierdo Carrascar tocando el balón. Tirando arriba. Salió bien Cindy Jaramillo. Se arrojó el piso. Se quedó con el esférico. Quedó lesionada Cindy Jaramillo. Qué portero tenemos Javier. De pronto no tuvo la reacción suficiente desde el punto penal. Desde los 12 pasos. Que era un tiro que posiblemente hubiera podido llegar. Pero ha hecho buen compromiso. Ha hecho buen partido. Y en este momento la están atendiendo. Están esperando que reaccionan. Después de haber cogido un balón que iba con bastante peligro. Y donde una niña del equipo de Planeta Ricampo. Y se ocasionaba de pronto un golpe con el balón. Así es. Y necesita respuestas para su moto. Vaya directamente al vacío. Y el motor vanegas. Estamos en la carrera 13. Venían los estudiantes. Al vacío. Y el motor vanegas tiene lo mejor. Esto es para su moto. Todo lo consigues. El almacén. El motor vanegas. Un almacén. Que usted lo conoce. Está el Montelíbano Gordo. El mejor taller de Montelíbano. Así es pues. El cambio que se generó es Luz Adriana. No es Luisa. Sino Luz Adriana. La refuerzo que trajeron de Alianza Sur. Y que es de Planeta Rica. Luz Fernando. Dele, dele, dele. Dele gusto a su palabra. Hoy domingo. Solo en Llama Roja. Tenemos un resto argentino. Tenemos comidas a la carta. Comidas corrientes. Todo en el mejor pollo asado. Lo tiene Llama Roja. ¡Mmm! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé de pollo colorado! Así es Luisa Fernando. El compromiso se juega. Y hay una niña tendida en el piso. Están esperando que la atiendan. Me parece que es Patricia Carrasca la que está tendida en el piso. Por parte del equipo de Planeta Rica. La niña que entró. Luz Adriana Pérez. Y le tienen miedo a esta niña. Es una excelente jugadora. Ya estaban las elecciones de Planeta Rica. A todos. O sea, tarjeta amarilla por conducta. A todos. Bueno, a todos los. Ya van a cobrar. Va a cobrar el equipo de alianza. Costado izquierdo. Pierna izquierda. Le va a pegar. El balón va arriba. Estaban buscando. Salió primero. Rechazando la defensa del equipo del Planeta. El balón arriba. Primero estaba rechazando la parte posterior. Lo estaba haciendo allí. La jugadora Jaramillo. En la mitad del terreno. Tocan el balón. Venía Cindy Santos. Falta. Ahí falta. 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 Que no le faltara. Como a todos. Muy intermitente. Javier, el compromiso. El partido. Aparte de que la cancha no se presta. Cualquier inconveniente. Cualquier falta. Pues siempre el árbitro está indicando que se... Que se... Que falta. Así como lo dice nuestro pequeño gigante. Abarrotes. La surtidora. Y aquí en la apartada de Córdoba. Está convertido por la canaza familiar. En granero la cancha. Gracias de verdad que sí. Por ese flujo eléctrico que hoy nos han brindado. En esta provincia. Y en un gran encuentro. Un gran encuentro que es como final Colorado. Sí señor. Estaba rechazando Keyla. El balón va arriba. Pica primero. Lo estaba haciendo para terminar. Salió. Cindy Herrera. Se arrojó el piso. Se quedó con el esférico. Viene haciendo buen compromiso la niña. Con la casaca número 22. Que es la portera del equipo Planeta Ricón. Está tocando ahora. El balón lo estaba haciendo. Elían Romero. Tocando la mitad. Perdieron. Recupera la niña de Planeta. Intentando primero. Por el costado izquierdo lo estaba haciendo Canchila. Sigue Canchila. Maneja Canchila. Viene Canchila. Cubre el balón. Le va a caer Cindy Santos. La persigue Cindy. Viene Canchila. Sigue Canchila. Bien Cindy. Le sacó el balón. El balón se fue al saque lateral. A favor del Planeta Ricó Esteban. Hizo buen cierre. Hizo buen cubrimiento del balón Cindy Jaramillo. Y el balón sale el saque lateral que ya hace la número 9 del equipo Planeta Ricón. Sacó Canchila. Entregando para Olga. Olga devolvió para Canchila. Pierna derecha. El balón va arriba. Bien salió allí. Keila Martínez rechazando el balón. En la mitad. Otra vez manejando. Las niñas del equipo de Alianza. Va Pérez. Tocaba a Pérez. Viene Cindy Santos. Recupera. Levanta el centro. Tirando arriba. Rechaza primero. Le queda otra vez a Ana Pérez. Tiene luz. Viene Pérez. Viene Pérez. Viene Pérez. Se quedó en un charquito. Le quedó a Keila. Va Keila. Entra Cindy. Entra Pérez. Bien. Cindy Herrera se quedó con Ana Pérez. Y sacó con pierna derecha. La niña que referenciamos Javier. Excelente jugadora. La niña que acaba de entrar. La niña Pérez. Adriana Pérez. Verdaderamente esta niña está marcando la diferencia ya en este compromiso. Juega más que un gato chiquito. Javier. No se equivoca. De nevado para conseguir sus niñas. Viene un ojo bárbaro. Ya van a sacar. Costa derecho. Están sacando. Están tocando ahora. Lo está haciendo Adriana Pérez. Viene Pérez. Ya sacó. Que bien. Tocó para darle. De darle tocando el balón. Va a levantar el centro. Viene tocando para Pastrana. Pastrana. Paternina. Tocaba Paternina. Vienen recuperando la gente del equipo de Planeta Rica. Luz Fernando Jaramillo. Así es. Si usted quiere tener un verdadero palacio. Vaya entonces a la carrera 13. Venía los estudiantes de Montelibro, Córdoba. Allá está el Palacio del Mueble. Somos fabricantes de muebles en madera. Recuerde. El distribuidor directamente de fábrica fue el Palacio del Mueble. Un verdadero palacio. Se volvió carpintero usted. Somos fabricantes. Están tocando el balón ahora. Saque lateral. Va a sacar alianza. Sacando, entregando para Merari. Pica Merari. Pica Merari. Pica Merari. Pica Merari. La ganó Merari. Falta. Se va el tiro de esquina. Javier. Tiro de esquina. Abarrote la surtidora. Abarrote la surtidora. Estamos en el barrio Villahermoso. Montelibro, Córdoba. Se visite. Abarrote la surtidora. Todo para la canaza familiar. Legumbres. Mejor dicho. Allá se le alcanza la pautica en Abarrote la surtidora. Como patrocinador oficial del Porto Sotano. Por ahí dicen que el barrio de las mujeres es hermosa. Indudable Javier. A usted le consta eso también. Bueno. Ya cobraron. Viene Cindy. Toca Cindy. Cindy. Buscando el balón. Toca atrás. Entregando. Para que a Manejera Merari. Tocando el balón lo perdieron. Era verle la que tocaba falta. Falta, 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 falta. Que no le faltará. Comatoso. Comatoso. El lugar para la comunidad. Estamos en la calle 16. En el telíbaro, Córdoba. Usted visita a Somatoso ahora con horario continuo. Comatoso. Es para todo el mundo. Colorado. Ya van a cobrar. Costado izquierdo va a cobrar. La niña Silva. Yoli Silva. La que le va a pegar ese balón. Van a cobrar. Esto está uno por uno. Señoras y señores. Regáleme otra. Luis Fernando. Jaramillo. Los mejores accesorios para la deportista. Lo tiene Almacén Mundial 2006. Estamos en la calle 17. La calle del Comercio Montelíbano, Córdoba. Almacén Mundial 2006. Lo mejor es accesorio deportivo. Como le rinde a Pérez. Viene Pérez. Maneja Pérez. Mira con quién Pérez. Cómo juega esa niña. Juega más que un rato, chiquito. Viene tocando con pie a la izquierda. Maga saca una. Habló por el costado izquierdo buscando baja a Cindy. Se le quedó ese balón. Se la quitaron. Viene dominando Olga. Olga. Olga por el equipo de Planeta Rica. Va Olga. Sigue Olga. Saca una. Saca otra. La van a cerrar allí. Le van a quitar el balón. Se devuelve Olga. Maga. Hace un cambio de fuerza. Viene. Viene cerrando allí. La jugadora Cindy Mestra le sacó el balón. Hay tiro de esquina. Abarrote la surtidora. Abarrote la surtidora. Pato. Sí. Vendor oficial de Deportes Total. Recuerde. Abarrote la surtidora. Hacemos en el barrio de Hermosa. No solamente la barrio de Hermosa. Toda la mujer es hermosa. Sino que también lo tiene. Abarrote la surtidora. Cobrao. Usted es testigo de eso. Y. Hombre de Hermoso. Abarrote la surtidora. Deportes Total. El Deporte. Al máximo. Ya van a cobrar. Ya van a cobrar. Va a cobrar Heraso. Cobrando el balón. Para arriba. Salió primero Cindy. Le metió la pierna. El balón. El rebote. Le está bajeando. Dice que fuera el lugar. Dice que fuera el lugar. Y me parece que se equivoca. Porque no fuera el lugar. Porque es la que rechaza a Cindy Santos. Recuerden. Si usted necesita respuestas para su moto. Vaya almacén y taller motovaregas. Solo el accesorio para su moto. Además se la pintamos. También se la reparamos. Todo el mantenimiento. Almacén y taller motovaregas. Un almacén que le tiene. Todo el montelímero. Carrera 13 de unidad. Los estudiantes colores. El balón va arriba. Salió primero. Recuperando de Mestre. Tocando el balón. En la mitad para Merari. Va Merari. Va Merari. Merari tocó. Entregó para Pérez. Va Pérez. Va Pérez. Que surja tiene esa niña. Intentaba un túnel allí. Le quitaron el balón. Le quedó el guita en la mitad. Y falta. 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 Que no le falte irá. Tomatoso. Tomatoso. Estamos en la calle de Cicero. Tomatoso. El lugar para la comunidad. Recuerden. No solamente para Tomatoso. Olvídese de eso. Porque es para todo. La comunidad. Y ahora la nueva noticia. Tomatoso. Con horario continuo. Ya no tiene que preocuparse. Porque ya la platica. Si le rinde. Además con ropa deportiva. También Tomatoso. El lugar para la comunidad. De Montelibro. Cae 16. Ya van a cobrar. Van a cobrar las niñas. Está cobrando allá la jugadora. La jugadora. Roqueme. Mirley Roqueme. Roqueme. El balón le está quedando a Pérez. Por el equipo de alianza. Viene manejando Pérez. ¿Cómo? Toca esa niña. Entregó para Keila. Va Keila Salgado. Pica Salgado intentaba tocar allí. Le sacaron el balón. Ahí saque lateral. A favor tu equipo alianza azul Esteban. Hay niñas Javier que le rinde el deporte. Y esta niña que acaba de ingresar ha marcado la diferencia. Con razón tenían miedo. Esa niña rinde más con Don Ril. Cindy Santos intentaba pelea en mano. El balón le está quedando ahora Merari. Toca Merari. Sigue Merari. Perdieron el balón. Salió rechazando. Va Cindy Santos. Recupera a Cindy. Gana Cindy en el piso. Entregó para Merari. Merari con el esférico. Mira con quién Merari saliendo por derecha. Buscando Dirlay. 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 Toca el balón. Levanta el centro. Viene. Estaban recortando otra vez. Intentable. Se le fue el balón a Isaac que dice el tío de esquina. Abarrote la sortidora. Así rinde. Rinde. Como le rinde la platica. Abarrote la sortidora. Recuerde todo para la canasta familiar. Cuando usted quiere que le rinde la platica. Abarrote la sortidora. En el barro Villahermoso. Estamos en Montelívaro. Corre para la capital del Ige. Va a cobrar Derley. Va a cobrar Derley. Jaramillo. Ya cobraron. El balón se lo entregó. Pérez viene. Pérez levanta el centro. Va a tocar con quién viene. La bajaron allí. Le sacaron al balón. Aipiro de esquina. Abarrote la sortidora. Patrocinador oficial de Deportes Total. De lunes a ver por la 105 en el zona de la Fundación San Isidro. De una a dos de la tarde. Un saludo se pierde toda la información del deporte. Deportes Total. El deporte al máximo. Ya va a cobrar otra vez. Va a cobrar otra vez. El equipo. El equipo de Alianza Azura. Ahora la que le va a pegar es Keila Salgado. Lista Keila. Costado izquierdo le va a dar con pierna derecha. Costado derecho, pierna derecha más bien. Se lirque a los guayos. Keila le va a pegar. Ojo que le pega muy bien. El balón va arriba. Estaban rechazando. El rebote lo sacaron. Atrás le está quedando. Mestra viene. Mestra maga. Mestra viene. Mestra sigue. Mestra. La perdió con Olguita. Va Olguita. Olguita. Viene Olguita. La pierde Olguita. Está chocando a la mitad. Vienen recuperando ahora. Las niñas del equipo. Falta. Mucha falta. Sí que juega esa chiquitica. Recuerde que si usted quiere comer bien. Y quiere desayunar los mejores desayunos. Está en Montelíbalo, Córdoba, restaurante y cafetería en Coteíta. Y vale gusto su paladar. En restaurante y cafetería en Coteíta. El lugar para el mejor cemento. Salió rechazando el dolor de cabeza de Jacinto. El balón quedó por el costado derecho. Vienen tocando las niñas del equipo. Alianza Azul lo están cerrando. Y el balón se va y se va y se va. Y no la deja ni ir. Que dice el central. Falta. Hay falta. Hay falta. Pero a favor del equipo de Planeta Rica. Comatoso, estamos en la calle 16. Falta de ir a Comatoso. Recuerde en Montelíbalo, Córdoba, está Comatoso. El lugar para la comunidad. Estamos en la calle 16. Un saludo para la defensa civil de Colombia. Listos en el paso de emergencia. Listos en paz y emergencia. Está bien. Sí, señor. Ya cobraron. El balón lo estaban manejando. Le quedó. Ahora falta. Otra falta. Falta de ir a Comatoso. Recuerde, calle 16. Eso sí. Hay que comprar bien colorado. Llene la canasta. Allá la plática civil. Le rinde Comatoso. Lugar para la comunidad. Ya van a cobrar. Va a cobrar el equipo de Planeta. Costado izquierdo. Que le va a pegar. Me parece que es la niña. La niña Jolly Silva. La que le va a pegar ese balón. Javier. El equipo periodístico hoy con el despliegue aquí en el vecino municipio de La Apartada. Desde el Divino Niño. Donde los número uno hacen presencia con este evento, Javier. El balón arriba se le pasó allí a Canchila. No pudo llegar Canchila. Se salvó el equipo de Alianza Sur. Recordemos, Javier, que en la cámara está el número uno. Con la cámara Jacinto Delgado. Está también haciendo parte de este grupo Ediño Rojas. También hace parte el grupo deportivo, nuestro analista arbitral, José Montes. Y estos servidores que hoy hacen presencia aquí en el Divino Niño de La Apartada. Ya va a sacar Cindy Jaramillo, sacando Cindy, pierna derecha arriba, buscando a verle. No llegó el balón. Están ganando. La niña del equipo Planeta Rica en la mitad. Un balón que levantaron por derecha para que pique Canchila. Va Canchila, va Canchila. La persigue Cindy Santos. Va Canchila. Para Canchila. Enfrenta, enganchó, sacó a Cindy bien y no pudo sacar a Mestra. El balón se fue. Ahí saque lateral a favor del equipo. El equipo de Planeta Rica, Luis Fernando. Colorado nos iremos a refrescar ahora a terminar el partido en Granero la Cancha. Granero la Cancha, donde tenemos de todo. Granero la Cancha, minutos a cualquier operador. Además, todo para la canaza familiar. Allá también, aquí en la apartada Córdoba, solicite al Granero la Cancha. Aquí estamos para brindarnos de mejor Colorado. Al Palpa dice que no, que jueguen. Le queda Olga. Viene Olga, viene Olga. Maga Olga, sigue Olga. Olga la estaba cerrando allí primero. Cindy Mestra. Le sacó el balón al saque lateral a favor del equipo de Planeta Rica, Esteban. Ya Nicolás Engelmán dijo que se iba al saque lateral y lo va a ejecutar el equipo de Planeta Rica. El balón pasó de largo, le quedó paternina, paternina, tocando de una, buscaba la salida. Con Romero, Elian, vuelve otra vez, luchando Pérez, la gana Pérez. Viene falta, hay falta de canchino sobre Pérez y ya cobraron. Viene Pérez, toca Pérez, costado izquierdo, tira arriba, buscando el balón. Tocando ahora para que restara el balón, Elian Romero, Elian con el de Périco. Dejó para Pérez, maneja que zurda tiene esa niña. Entregó para Cindy, va a Cindy, le va a pegar Cindy. Cambiando a otro costado, buscando la salida. El balón se quedó en un charquito lastimosamente. Rechazó la defensa de Planeta Rica. Javier, esto más que una cancha parece una pista de patinaje, Javier. No, si fuera pista de patinaje. Usted hizo la finca cuando uno mete en el chiquero. Que le dicen, vaya a la vela, vaya a la vela, vaya a la vela, el tanque a los marranos. Están tocando, lo está haciendo Canchula. En la mitad del terreno toca el equipo Planeta Rica, tiró arriba, salió bien Cindy Jaramillo. Se quedó con el de Périco, Cindy. Saca con pierna derecha, Esteban. También iremos al tiro desde los 12 pasos. Terminó, 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 señoras y señores. Como lo dice Esteban, nos iremos a los tiros libres desde los 11 pasos. Y vamos a los tiros desde los 12 pasos aquí en el municipio de La Apartada, Córdoba, cuando el equipo de Planeta Rica está enfrentando al equipo dirigido por Nevado Julio. Usted es el director de esta transmisión, Javier. Muchas gracias, Esteban. Y de antemano le doy las gracias a ustedes por pertenecer a este lindo grupo deportivo de Deportes Total. A usted tanto como coordinador. Y ustedes se han acogido a esta idea. Y por eso Deportes Total cada día crece mucho más. También déjenme presentarles a nuestro compañero. Como cariñosamente le decimos, el pequeño gigante. El que vende la voz comercial oficial de Deportes Total. Bienvenido, Luis Fernando Jaramillo. Colorado, buenas tardes. Saludos para todos los televidentes, para todos los oyentes que nos siguen a través de la emisora de la Fundación Cenicidio de Deportes Total. Llegando a todos los corazones, a todos los hogares con toda la información eficaz. Así que esperen lo mejor de este equipo de trabajo de Deportes Total Colorado. Gracias. Va a cobrar el cuello. ¿Quién va a cobrar este banco? Cuello, señor. Cuello. La número cuatro, Javier. Ya va a cobrar el cuello. Arranca cuello. Pegó en el palo. ¡Cobre, 2! Pegó en el palo y salió. ¡Cero! ¡Cero por uno! ¡Cero por uno! Falló el equipo de Alianza Azul, pero bien, bien en el cobro. Así es, Javier. Pues, desde los doce pasos aún no ha pasado nada. Esperemos a ver qué sigue aconteciendo en estos tiros desde los doce pasos. Va a cobrar Olga Julio con el equipo de Planeta Rica, Esteban. Ya va a cobrar arrancó... ¡Gol! ¡De que Ucarina por poco lo saca Cindy! Trató de desviarle la trayectoria al valor y se fue adentro. Uno tiene el equipo de Karina. Va a ser la misma niña Cindy Jaramillo, la encargada de ejecutar la segunda... El segundo disparo por el equipo de Alianza Azul, Montelíbeno. Va a cobrar Cindy. Vamos, Cindy. Vamos, Cindy. Quieren palmar esto. Quieren empatarlo. Vamos, Cindy. Le va a soltar un trama caso. Arranca Cindy al marco. ¡Gol! ¡Gol! De Alianza Azul, Cindy Jaramillo. Se empata la serie uno por uno. Va a cobrar ahora Javier... ...Janei Peñate por el equipo de Club Galera. La número diecisiete. Ya va a cobrar, ya va a cobrar Peñate. Arranca Peñate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Club Karina! Y esto se pone dos por uno. Así es Javier, dos goles para el Club Karina de Planeta Rica. Un gol para el equipo de Alianza Azul, Montelíbeno. Y va a ejecutar la niña de la pierna surta también de Planeta Rica por el equipo de Alianza Azul, Montelíbeno. Sí, señor, va a cobrar Ana. Va a cobrar Ana. Adriana va bien. Va a cobrar Luz Adriana. Ojo que ese penalti tiene que ser muy bien cobrado. Pierna surta de él. Esa niña maneja bien la pierna izquierda. Le va a pegar Luz Adriana. Ya como ve el balón. Como rastrilla, sí, parece un toro bravo. Arranca Pérez. ¡Lo votó! ¡Lo votó! ¡Pegó en el vértice! ¡En el vértice del palo derecho! ¡Se salvó el equipo! ¡El equipo de Karina! Se tiene mucha confianza Javier. Jugó a disparar. Quiso hacer un extraño antes de pegarle. Quiso distraer a la portera y terminó votándolo. Que le causa de pronto momentáneamente una derrota al equipo de Alianza Azul. Montelíbeno todavía quedan disparos. Todavía hay oportunidades para el equipo de Montelíbeno y Córdoba. Pero le doy una cosa con todo respeto. Siendo mujer y cómo le pegó de bien ese balón. No le entró de que no tuvo suerte. Pero le pegó muy bien ese balón con la pierna izquierda. ¡Va a gobernar Yagadín Estrada! ¡Yacobal Marcogón! ¡Gol! ¡Del Club Karina! Y esto está tres goles por uno Esteban. Así es Javier. Tres por uno. Y va a cobrar la niña con la casaca número ocho del equipo de Montelíbeno. Menarini Ramírez. Para regalarle un gol más a Montelíbeno. O definir de una vez por todas quienes. Es el equipo que pasa a la semifinal. Este tiro define qué pasa Javier. Si lo botan o se lo tapan, están eliminadas. Le va a pegar, le va a pegar Merales. Le va a pegar Ramírez. Arranca Ramírez. ¡Gol! De Alianza Sur. ¡Merales Ramírez. Le va a pegar con pierna derecha. ¡Echala, Loto! Y continúan los doce pasos Javier. Todavía hay una oportunidad más para el equipo de Montelíbeno. Se ahogó la fiesta todavía el equipo Karina. Hay una oportunidad más para el equipo de Montelíbeno. Y va a cobrar... Va a cobrar Keila Sallado. Por parte del equipo de Alianza Sur. Lo tiene que hacer Keila Sallado para continuar en el tiro desde los doce pasos. Así con el número once en la camiseta. Va a cobrar Keila. Lo tiene que hacer Keila y que Karina vote el último penal. Es buena ejecutora Keila Sallado. Muy buena Javier. Va a cobrar Keila. Arranca Keila. Pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol! De Alianza Sur. Keila Sallado le da esperanzas a su equipo. Sigue el itinerario Javier. Va a cobrar la portera. Y la tiene que tapar Cindy Jaramillo para continuar el partido. Para continuar los tiros desde los doce pasos. Va a cobrar Elizabeth. Elizabeth Heraso. Arranca Elisa. Arranca Elisa. ¡Lo votó! ¡Lo votó! ¡Lo votó! ¡Lo votó! ¡Lo votó! ¡Se empató la serie! El árbitro del compromiso dice que uno y uno el que lo haga es finalista, semifinalista Javier. El que lo bote se va para la casa sin nada. Esteban, no hay nada escrito. En los partidos no hay nada escrito. Ni en los 90 minutos, ni en los 130, ni ahora, ni en los 12 pasos, ni en los penaltos tampoco. No hay nada escrito. ¡Qué cambio! ¡Qué giro le ha dado este encuentro! Muy calmado el técnico de Montelíbano porque se reúne con sus niñas, le da las órdenes desde su banco. Y lo va a hacer la niña con la casaca número 2. Hablamos entre Darley Jaramillo. Para cobrar este tiro está muy atenta también la portera de Planeta Rica. Un giro total, inesperado, nadie se esperaba esto. Recordemos que es uno y uno, el que lo bote sale. Va a cobrar Darley, va a cobrar Jaramillo, va a cobrar Darley. Arranca Darley, lo tapó, lo tapó Elizabeth, lo tapó Elizabeth y va a cobrar el equipo Club Caribe. Así es Javier, si lo hace la niña con la casaca número 7, son finalistas. Si lo bota continúa los 12 pasos. Ahora Patricia Carrascal con el número 7 en la camiseta del equipo de Planeta Rica, de Club Carina. Va a cobrar Carrasca, va a cobrar Carrascal por el equipo de Club Carina de Planeta Rica. Ya va a cobrar lista, lista está Cindy Jaramillo. Muy concentrada Jaramillo. Se agazapa Cindy, se agazapa Cindy. Se agazapa Cindy, ya va a cobrar al barco. Gol! De Club Carina, clasifica Club Carina la final. Clasifica Club Carina. Cindy Herrera, Diana Suárez, Mirley Roqueve, Olga Julio, Joli Silva, Jenny Canchila, Jacqueline Estrada, Elizabeth Oso, Ofelia Soto, Yanay Peñate, Patricia Carrascal y Jili Silva. Estamos con el equipo de Planeta Rica, el equipo de Carina, el equipo que pasa a la semifinal. Esto es para deportes, total, muy contento por este triunfo. Uy, feliz, 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 sufrido, pero feliz, dándole gracias a mi Dios. Vienen trabajando con estas niñas, ¿desde cuándo? Hace rato, ya yo tengo muchos años de venir en el deporte. O sea, yo creo que en Córdoba es la única mujer entregada a esto. Hace rato que vengo con esto y el objetivo es ser campeona acá. Muy interesante, vamos a estar apoyándoles, vamos a estar el fin de semana aquí también haciendo la transmisión para Montelíbano, para nuestra página en internet como lo es Deportes Total Montelíbano. Había bastante inconformismo al principio, ¿qué pasó? No, pues no tocaba, porque no había otra que hacer, no podíamos aplazar el partido, la cancha en muy mal estado, pero de todas maneras nos tocaba jugarle, se jugó y gracias a Dios todo salió bien. ¿Viene trabajando con las niñas hace rato? Sí, tenemos bastantes años de estar trabajando con el equipo femenino y gracias a Dios, pues bastante he sufrido hoy, muy fuerte porque Montelíbano es un equipo que viene trabajando hace mucho rato y tiene un técnico que también sabe de esto, pero bueno, así es deporte, se gana y se pierde. Lo noté bastante nervioso. Bueno, en esta cuestión, esta es una final, esta es una final porque aquí el que perdía se va y entonces no había mejor opción sino que esperar y gracias a Dios, pues en los penales que ya como dicen por ahí una lotería se nos dieron los resultados y muy contento, muy contento con el equipo y eso nos da ganas de seguir trabajando, luchando, porque no es fácil tener equipo femenino, es difícil de tener equipo femenino, de tener un grupo de 15, 18, 20 jugadoras. Se quedó muy bien, sobre todo la primera parte, el equipo en el desgaste se fue quedando cuando vino el 1-1 cerrando el primer tiempo y bueno, se quedó 0-0 el segundo tiempo con el 1-1 del primer tiempo y pues se va a definición del punto penal en el cual perdimos cuatro goles por tres. Profe, ahora a pensar en lo que va a ser la semifinal o qué se viene ahora. No, la semifinal era hoy, viene la disputa del tercer puesto y bueno, vienen otras cositas, vienen otros torneos, vamos a hacer un hexagonal en Montelívaro. Bueno, esta vez quedamos en la mitad del camino, esto es por turno, todo el mundo se merece su truco dependiendo si trabaja bien o no. Bueno, Profe, y antemano muchas gracias por atender la prensa. Esto es la información para Deportes Total bajo la dirección general de Javier López Zapata. En los comentarios y la voz comercial, el pequeño gigante, Luis Fernando Jaramillo. Detrás de cámaras, Jacinto Dígado y este servidor, Esteban Álvarez. Deportes Total bajo la dirección general de Javier López Zapata